Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, y todos alabes tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi rey. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Amigos, ¿qué tal? Que el Señor nos dé la gracia de tener un corazón receptivo a la Palabra de Dios cada día. Jesús, Hijo de Dios, puede tocar los rincones más hondos de la persona y alumbrar con su luz los verdaderos deseos de cada uno de nuestros corazones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Marcos. En aquel tiempo, mientras se enseñaba en el templo, Jesús preguntó, ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? El mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dice, Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Si el mismo David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? La gente, que era mucha, disfrutaba escuchándolo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy queridos en el Señor, le pedimos al Señor este viernes que derrame bendiciones especialmente sobre aquellas personas que están viviendo situaciones difíciles en la vida. Y que nosotros tengamos las palabras, los gestos oportunos para llenar de ilusión y de esperanza la angustia, el drama, la soledad que atraviesan muchas personas. El Evangelio de San Marcos, que estamos haciendo como lectura continua estos días, nos presenta un pasaje bellísimo. Jesús se revela a las muchedumbres como el Mesías y termina el Evangelio de San Marcos en el día de hoy diciendo que la gente, que era mucha, disfrutaba escuchándole. Es que realmente es apasionante escuchar a Jesús, entusiasmante escuchar sus palabras. Resulta con sabor a miel cuando se lee el Evangelio. Se entretiene el creyente cuando con el Evangelio es capaz de hacer oración, de entrar en la profundidad del texto y, con la luz del Espíritu Santo, permitir desde ahí iluminar su propia existencia y la historia del mundo y de nuestros tiempos. Pues bien, como en aquella época el gentío disfrutaba de la palabra del Señor, no menos hoy. Notarán ustedes, hermanas y hermanos, que la palabra de Dios llena nuestros corazones, nos entusiasma y nos anima. Pues bien, pidámosle al Señor que este viernes llene nuestros corazones con la gracia del Espíritu Santo para sentir en la palabra a Él como Maestro y ser dóciles a lo que esa palabra nos enseña. Amén. Te damos gracias, amado Señor Jesús, por venir a nuestras tierras, porque no nos dejas de auxiliarnos con tu Santo Espíritu, porque no dejas de defendernos y porque buscas que todos te conozcamos, que te amemos. Gracias, amado Señor Jesús. Amén. Felicitamos en este día a la Escuela Diaconal San Efren. Hoy estamos celebrando precisamente esta memoria a San Efren, diácono y doctor de la Iglesia. San Efren, ruega por nuestra Escuela Diaconal. Bendice el trabajo y la formación de nuestros diáconos. Amén.